No voy a hacer Ese ruido en tu agonía No voy a hacer Ese ruido en tu agonía Mi, 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 frugal De cadáver y espaliento No voy a hacer Crucifijo, ni virgen Ni retablo Ni el legado De estas sombras Y el latido que se ausenta Lo voy a hacer En este cuarto oscuras La altura y la caída El tanteo de un borracho Muerto casi todo Me tienta a ser hervido Que apaga la luz Como si se despidiera Muerto casi todo Es casi como sentir que vivo Muerto casi todo Es casi como sentir que vivo No voy a hacer Ese ruido en tu agonía Mi, 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 frugal De cadáver y espaliento No voy a hacer Crucifijo, ni virgen Ni retablo Ni el legado Ni el legado De estas sombras Ni el latido Que se ausenta Muerto casi todo Me tienta a ser el vivo Muerto casi todo Es casi como sentir que vivo Muerto casi todo Es casi como sentir que vivo Muerto casi todo